Hola que tal y muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringo a nuestra pequeña colonia Tola y seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, rapela el fin de semana, lo sé, lo sé, la vida a veces es un desastre y es un caos y es un follón que lo flipa, pero bueno estamos aquí de vuelta que es lo importante, tenemos los jacks aquí que van a estar como criando en principio, pronto empiezan a reproducirse con lo cual habrá un montón dentro de un tiempo, van a tardar un poquito, pero bueno tampoco tenemos prisa especialmente, me habéis dicho que cambiamos los muros del templo para que sean todos iguales, no lo veo muy necesario sinceramente, no me digusta que sean así un poco una especie de mezcla variopinta de materiales, quiero traer este cable eléctrico por aquí para reconstruir por ejemplo toda esta parte, vamos a reconstruir todo esto de aquí que creo que no pinta absolutamente nada, todo esto para afuera, todo esto para afuera también y esto y esto y luego por supuesto aquella porción también la quitaremos para dejar el cable pues un poco más limpio todo, que está hecho un desastre tenemos aquí a mapache, a la mangosta y a jean también, en principio los tenemos ajustados para reducir la resistencia de todos, esa resistencia es muy bajita, la de mangosta está un poco más alta pero la punta es muy baja y mapache pues bueno está ahí, mapache va a ser el que más tarde, pero en principio debemos ser capaces de traerlos con nosotros pronto, sí que es cierta una cosa, es que si esto lo marcamos como una zona de hogar, que de hecho está marcada, no la limpiaremos y está pues hecho unos criptos, aquello está sudísimo todo, pero bueno claro es que ya no tenemos a quien limpie realmente en principio para la madera creo que tenemos suficiente, creo no, tenemos suficiente material para poner aquí una puertecita, poder romper este murete y abrir toda esta región que se quede toda unida, aunque es cierto que la temperatura se nos va a dispersar entre las dos sales y tampoco es la mejor idea pero bueno seguimos construyendo, Nicole investigando, Matricienka trabajando allí, tela va a crecer de aquí una poquita, tenemos las pataturas sembradas, quizá este cuerto también es un poco absurdo porque aquí tenemos comida más que de sobra y Car de hecho se dedica a sembrar el señor ahí como si tuviese el ogo de la cabeza así que en principio no hay ningún problema con esto, es un seguir avanzando, el poquito de leche que tenemos por ahí, Susete cocinando porque el bueno de guajolote, guajolote, ¿por qué no cocina primo? porque estabas en la mina, ¿verdad que sí? recuerdo que si tú además, perdón como estamos con la voz, guajolote primo, ¿qué me cuentas? cocinando tienes un uno, Suso te quedaste sin nada que hacer, de hecho, si te veo cocinando es que no estás haciendo nada mira, cancelme el trabajo priorizado, ah, lo forcé yo a cocinar, ¿cuántas raciones hay? 10 raciones, cancelamelo, vete a hacer más cositas por ahí, ¿vale? así vende a guajolote y cocinará el señor Nicole tiró ahí un chaleco antibalas que no sirve para mucho, Suso, ¿qué has hecho con las comidas primo? ah, las ha dejado aquí, ¿verdad? digo, te has pillado una también para ti que hombre, faltaría más, le va a faltar comida a Suso, sí hombre, claro, estamos que sí, estás tú que sí, este señor nos ha quedado sin comer un solo día, vamos, es que es un tragaldabas en fin, vaina gaunral, le vamos a cosecharla, por supuesto, para poner más arbolito gaunral en de estos, y a ver si podemos pronto pues tener un montón de ellos tenemos a Zebra, que es la líder, tenemos a Gar, me gustaría muchísimo uno que fuese capaz de, vamos a ver, pues de adiestrar animalicos pero claro, es que no tenemos ninguno, creo que eran los prisioneros los que eran más capaces, Mapache, ¿eras tú Mapache? un 8 este no estaría mal, Mangosta tenemos animales un 4 y Yen tenemos animales un 7, creo que el usuario sería Mapache que tiene muchísimo interés por los animalicos para darle este rol que no hemos podido dar todavía, todo el tiempo que llevamos en la serie hemos sido incapaces de asignar ese rol porque no había nadie preparado para gestionarlo en cuanto a limpieza, ¿quién limpia todo esto? pues no sé si debemos priorizar a alguien, por ejemplo, Nicole está investigando, va a ser imposible Maxigenca construye, tenemos a Guajolote en la mina y en el tema de la cocina, y la Dozai está con el tema de la tala también tenemos a Kar con el tema de la tala, aunque no está asignando árboles como tal Zebra, tienes sastería de fabricación, limpias tú un pelín, Zebra, si te parece estás en sastería de fabricación y tampoco hay tanto para fabricar ahora Suso y Maxigenca completando los dormitorios, esto le da siempre ese boost que nos viene muy bien magistral, Suso ha creado una cómoda de arenisca magistral que es esta, y tiene incluso su arte este mueble tiene grabado una imagen de un mercenario cerca de una abadía el trabajo está empapado con la idea de la paciencia y está hecho en un estilo barroco hombre, paciencia, tú Suso, poca tienes, ¿eh? se está reformando Suso, estoy completamente de acuerdo que este personaje empezó siendo una cosa asquerosa, literalmente, ¿vale? o sea, empezó siendo un, pues es es que daba asco, el pobrecito, daba todo el asco el señor, ¿por qué? porque se dedicaba a básicamente que se le fuese la flapa es como alerta de alguien, no, siempre era Suso al que se le iba la olla pero desde un tiempo a esta parte, la verdad que se ha ganado los galones bien o sea, es un señor que yo creo que se ha ganado el respeto de todos ya, tranquilamente pero muy fuerte además, o sea, de un tiempo a esta parte es un ser humano completamente distinto, más o menos, ya me entendéis vamos a medir esto, vamos a medirlo bien, tío, que nos cuesta poco vamos a ver, planificación, mídeme desde este arbolito a este, ¿cuánto hay? 7, desde aquí hasta aquí, 7 más, ¿vale? vamos a medirlo, tenemos 14 aquí un momento, 13, un momento, 7, 7, claro, y ese es el centro, perfecto este viene desde aquí también, son 7 más, este viene desde aquí también, así lo dejamos planificado y lo ponemos todo, no creo yo que con el TOC os dé un derrame a vosotros, que también, pues oye puede pasar esto a veces, ya sabéis, plantar a Burga un Ranlen justamente en este point ahí tenemos uno para sembrar más, tenemos asignados entonces, este arbolito este también, están asignados a la Duzay, estos están sin asignar, ya veremos a ver a quién se lo damos, seguramente a Kar en el futuro, este es para Matsi Genka también Matsi, un momentito, porque tú eras muy bueno en el tema este de la agricultura tenías un 14 Matsi, claro, lo que pasa es que, vamos a ver si le priorizamos a Matsi Genka también el tema este de la construcción, se lo quitamos, que se dedique al tema de la tala y así que, cuide los arbolitos y evade haciendo estas diadas también, que luego elegiremos la casta, por supuesto, igualmente, tenemos aquí casta de garradoras, yo creo que es lo más útil, la verdad, termocortezana, garradoras, 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 esta, muy poquita fuerza mira, vamos a poner aquí unas, por ejemplo, unas portadoras, vale, para que lleve material de aquí para allí, confirmamos, perfecto, esta de aquí vamos a poner más, tengo mucha esta es la de la Matsi Genka, Matsi, vente para aquí, no, espérate, sí, vente, vente le asignamos el árbol y se pone todo feliz, y esto van a ser, crea madera, crea edicina crea vallas, crea gao, me gustaría un montón estas de las crea gao, sinceramente Matsi Genka se vincula a su árbol ahí, todo el mundo, y este árbol de repente es mi árbol no me toquéis el árbol, que me indigno, va a acabar de caer un rayo justamente en la poquita madera que tenemos, cuánta nos queda de madera, 36, pues no es muy buena idea se va a apagar porque está lloviendo, eso es suerte bien, y en cuanto a esta zona de aquí, creo que debemos hacer otra cosa más, que es cerrar esto pues más o menos por aquí, por aquí, y dejar otra puertecita puesta, estas serán de acero, si no recuerdo mal, acero tenemos en casa una barbaridad, vamos a poner aquí otra copia, para que esto esté todo bien cerrado, y evitar que yo que sé si vienen a atacarnos, no puedan entrar aquí, como Pedro por su casa, sabes, que llevan un trabajazo, que flipas los árboles, para que produzcan lo que tienen que producir como para permitir que venga cualquier torneo y se lo lleve por delante, esto podemos incluso demoler ambas dos cosas, en principio sí, y para que puedan salir a la calle y ver arbolitos, tendrían que estar sin puerta, que eso es una cosa que no me gusta nada, creo que las puertas dentro de la zona de prisioneros se podrían autorizar hay un mod que lo hace, por supuesto, pero si no tiramos de mod, no es posible podemos ampliar incluso esta región un pelín hacia aquí, ligeramente, tampoco mucho hasta aquí, hasta aquí, para que esto sea como una cárcel un pelín más decente y ahí tenemos un huequecito de uno para pasar, en principio más que suficiente, ¿verdad? sí, vale en cuanto a la zona del comedor, está un poco mustia, está un poquito triste tela 152, creo que nos podemos permitir incluso ¿qué ha pasado? rabita de car, va a estudiar la mesa esa esterilíctica de acero ¿por qué? ¿qué te ha pasado? mal humor, ¿por qué? porque hay oscuridad pues hombre, muchas gracias, ¿eh? muchas gracias, car eh... puto qué asco, tío a ver, es bueno, ¿sabes? métete con el todo a ver qué, a ver qué es lo que te hace pues no vamos a dejarlo, sí lo ha destruido, pero nadie creo que se atreva a contrariarlo de ninguna forma este ha gastado un pelín de madera, la mesa de billar tela, madera y acero ¿podemos hacerla, por ejemplo, de arenisca, tranquilamente? yo creo que sí, va a quedar aquí un poco ajustadísimo todo, pero bueno, ya lo cumpliremos el comedor, seguramente le demos esta zona y esto lo movamos hacia esta parte de aquí arriba, lo pongamos ahí en la investigación que además está cerquita de los dormitorios, va a ser más útil en el futuro, pero por ahora se puede quedar como está los jacks, como no tienen sitio donde dormir, pues puede ser que terminen durmiendo en algún momento fuera y venga un ataque y les den fuerte y flojo, con lo cual vamos a poner aquí camitas para todos estos jacks que en el futuro habrá, no hay tantos ni de broma por supuesto, pero en el futuro habrá, no producen lana, solamente leche, con lo cual nos sirven las hembras más que nada ¿está embarazada, por cierto? todavía no bueno, no ha prosperado eso todavía, no sé cuál es la edad mínima para que las jacks hembras se puedan embarazar y tener sus crías, no lo sé y aquí deberíamos poner una puertecita para tener un acceso más rápido ante esta zona y la otra bueno, eso puede esperar un poco todavía el huerto funciona bien, tenemos comida más que de sobra en principio no es un problema, guajolote sigue cocinando guajolote con tus manicas, ¿cómo vas? pues ahí vas manipulación 75, nada mal la verdad no le va nada mal al señor, así que nos bien, oye, ni tan mal podemos ir aguantando con eso comemos, costumbrimos ring worldiano, realmente no está pasando mucho, ¿eh? vámonos, triqui, 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 matriquencapa, aquí, para allí van a los arbolitos a trabajar, ahí estamos, perfecto, Suso ha rematado ya esta construcción, es que Suso de verdad que se merece un respeto, pero muy importante, pero muy importante la casta de tiradas no está fijada, esta de aquí no la he elegido, esta, mira qué tontería mira, pues esto va a ser una termocortizanas también, garradoras, garradoras, va, hacemos esto, sí, confirmamos, perfecto pues eso, al final Suso se ha levantado la colonia él solo, con sus manicas, ¿eh? porque el tío construyendo es un hacha y ha trabajado como, como, vamos, como no ha trabajado ni Dios, ya te lo digo ha trabajado como un duende, el señor, para tenerlo todo listo y la verdad es que, oye, lo ha conseguido en la colonia por espera, gracias, muy en parte gracias a él, y estoy súper orgulloso eh, matriquenca, no me digas que asignaban estos árboles y la duzay es esta, vale ah, vale, 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 ponemos aquí un 50% de mantenimiento también, para que vaya trabajando en él 50% aquí, 50% aquí y 50% aquí para matriquenca, están cruzados, lo cual es un poco un lío pero bueno, matriquenca en principio está feliz porque trabaja en lo que más le gusta, sube muy rápido de nivel, o sea que esta gente, pues eso, está alegre como un duende ¿por qué? porque tiene una pasión ardiente por su trabajo y la duzay igual, ¿verdad? bien nos viene genial, árboles increíbles estoy rodeado de árboles hermosos y enormes, la gloria de la naturaleza me asombra normal claro, no podía estar más feliz y la duzay para estar más feliz no es lo que le tiene que pasar oscuridad, dormitorio, ripilante, hombre no me digas eso, tío, como que ripilante a ver, no es un gran dormitorio, pero ripilante, me parece un poco una falta de respeto en fin, te lo tolero porque te quiero pero que si no, ya te lo voy a contar luego, vamos a poner aquí unas lamparitas para que esto tenga un pelín de luz, sería interesante que tengamos un pelín de iluminación, claro esto como es todo asimétrico, pues patata y media o sea, estamos ahí en lo que estamos, pongamos aquí un par de lamparitas que tengamos un poco de luz por la parte exterior porque si no al final vamos penalizando que es una cosa bastante absurda por no tener un puntito de luz colocado por ejemplo por aquí gastan energía, gastan acero también para ser fabricados por supuesto, con lo cual no es la mejor idea, pero también nos dan un servicio, o sea que no es un problema tampoco eso Plastia 0, 154, ojo al parche, porque con eso podemos hacer una cosa muy importante que es la mini torreta de Plastia 0, por ejemplo, ¿cuánto gastamos? 30 de Plastia 0, o sea, podemos hacer aquí tranquilamente, incluso demoler estas no está en el menú, vamos a craftear aquí una dos, tres y cuatro torretas iremos a por más componentes porque estas torretas resisten mucho más daño, con lo cual nos hace, nos viene súper bien realmente que las torretas estén por ahí planteadas, en principio ¿qué más? más componentes, vamos a tener que empezar a tradearlos dentro de poquito tiempo porque ya por el mapa ver como tal veo pocos podemos ir a tradear llamada solar, se apagó todo bueno, es una eventualidad, esto suele pasar, tampoco no te voy a preocupar mucho, aquí más componentes, de hecho aquí hay que hacer un minado, pues yo que sé del tiempo, del año que tú quieras, miramos estos componentes de aquí, estos de aquí también plas plas, y esto de aquí también lo minamos ¿vale? venga, ahí estamos vámonos muy bien, perfecto, maravilloso cerramos la celdita esta, la ampliamos un pelín vamos a poner, tiene que limpiar, si no recuerdo mal se lo dijimos a Zebra, Zebra ¿qué haces? produciendo trozos de arenisca, claro no es tan importante porque te has generado un montón de bloques, Zebra mira, te voy a poner aquí un dos en fabricación ¿vale? ya te dejo un uno si quieres y en limpieza pues limpiamos, ahí estamos, Zebra limpia todo es que está todo comidísimo de porquería, ¿sabes tía? y luego al final, pues estamos penalizando de una forma absurda esta antorcha va a ser desarmada y además no repostamos llamas, que hacemos un material súper necesario, en cuanto al tema del arte ¿quién lo hacía? era Nicole, ¿verdad? vale, la tenemos bloqueada por ahora porque estamos investigando, el tema de las armaduras no, microelectrónica básica para hacer el multi-analyzer, colocarlo por aquí y tener todo esto listo en el futuro bien, pues nada, mientras tanto seguimos avanzando y pasando un poquito el ratico ¿qué tal? ¿se ha quedado embarazado ya el animalillo este? todavía no, bueno, pues pronto será las diadas no se pueden asignar a áreas esto es un poco raro, me gustaría poder asignar las diadas a un punto concreto, aunque claro, viven cerquita de los árboles una veterinaria de Imbleca, se llama Tara Wiss Tara, te prometo que te querría concejal de la ciudad de Imbleca pero nos llevamos bien con muy poquita gente en este mundo con lo cual, lo que nos faltaba llevarnos mal con esto ya, Wiss, ¿qué tal? ¿qué te cuentas? Suso, habla con Wiss, mira, pasa tú ¿qué te cuentas, Wiss? ¿componedes tiene para vender? no, son para vender los nuestros ¿qué tienes tú para vender? medicina uno de medicina, de la decente, no vale la pena tenemos medicina mundo brillante 7 todavía o sea, que no es necesario y el cañón reforzado, hombre, pues eso me... na, es que sabéis lo que pasa con los morteros básicamente todo el rato ha sido que los hemos estado dañando sin parar ¿quién vamos a convertir primero de aquí? pues vamos a ver Zebra creía ya en nuestra religión Tolai ¿verdad que sí? por eso lo tiene asignado este rol en el espiritismo, Mapache Tura es espiritista también Yen era también espiritista y Mangosta también somos todos espiritistas ¿me estás contando? ¿me estás contando que sí esto? a ver un momento sí, ¿verdad? todos creen en el espiritismo madre mía, Suso qué eficiencia convenciendo a la gente tú o sea, es como es capaz de seducirlos y llevarlos hacia donde él quiera es un señor, la verdad poca broma vamos a tener que tener un respeto a Suso con la rabia que me da porque me irá que me caiga mal este hombre ya te lo digo pero oye, se la está marcando todo el rato a Suso o sea, de repente míralo tenemos a Yendia casi listo para venirse a nosotros, ¿eh? pero casi, casi listo de hecho, que Mapache va a ser Mangosta más facilito todavía resistencia 5.7 liberar no liberamos a nadie creo que más falta nos hacía era Yend si no recuerdo mal tenía no, era Mapache era Mapache claro Yend, ¿tú qué hacías? el tema de la cocina está bien aunque bojolote con la minería pues poco más va a necesitar hacer también te lo digo que la memoria resistente y feo y Mangosta tú eras el tema agricultura nada mal porque a Kar le podemos asignar un árbol que Kar también cree ¡ah, no! el progresismo verdadero pero que es mentira el progresismo verdadero todo digo yo ¿cómo que verdadero? eso es mentira por cierto, ¿esto qué era? fibro maíz uy, que la he liado claro claro, claro la he liado fuerte porque esto de aquí que es fibro maíz todo que pronto va a estar listo para ser cosechado es cierto no vamos a sembrarlo de nuevo ¿vale? permitimos clicamos aquí despacito permitir la siembra no y ahí ponemos un maíz hay patatuelas y tal pero claro ¿cuánta comida nos queda? 550 raciones 65 raciones por ahora es suficiente Suso conversame a Kar que está pensando en las tonterías ritual de conversión hacia Kar realizado recientemente un menos 57% es que es es mucha diferencia cómene la oreja tú así por separado ¿vale? Kar vente un momento no, no quiero ir a hablar de ti sí, sí, sí bajo su certeza un 31% no está nada mal ¿eh? pronto lo tenemos con nosotros cebra limpiándolo todo gracias cebra hacía un montón de falta eso te lo digo tía el balón de la colusión es de gul ¿vale? caducó es normal no la queríamos para nada con lo cual cero problemas bajo lote cocinando el tema está en que tenemos que cosechar de aquí todo este fibromaíz y luego sembrar evidentemente pues sobre todo más maíz las patatuelas están el arroz está casi listo las patatas son estas de aquí claro es que vamos a necesitar más maíz para comer porque el maíz además tarda en crecer un rato largo mira voy a rehacer esta zona de cultivo literalmente vamos a poner más patatuelas que no son muy sensibles a la falta de fertilidad del suelo por supuesto y permite cortar no me cortes el arbolito que si lo cortamos luego lo vamos a estropear cosas sobre todo la moral de nuestro colon esto lo podemos eliminar ya este cable eléctrico se puede ir y este se puede quedar pero esto pues habrá que irlo quitando esta valla grupo de patos había entendido de palos ¿sabes? un grupo de palos se ha unido ¿cuántos paticos sois? por cierto pues soy un montón de patos ¿eh? no estoy yo muy seguro de que hay tanto pato por aquí a ver no pasa nada tenemos corrales para meterlos en principio sí solamente hay que cerrar esto un pelín podemos incluso cerrarlo hay arenisca de más que de sobra 468 vamos a construir entonces aquí una pequeña estructura que es un morete de arenisca igual que hicimos anteriormente o sea tal cual así y metemos aquí todos los paticos ¿vale? pues Suso está durmiendo ahora ¿verdad? bueno cuando amanezcas te llevo para allá y tenemos aquí el identificador del corralito sí vamos a darle animalitos quitamos probimos todo y buscamos únicamente patos que esto va a ser sencillo patos aquí ¿vale? ¿pavos o patos? patos no pavos vale ahí estamos turbante se ha deshecho o sea se le ha deshecho en la cabeza puesto a Suso Suso no recordaba que tenías ese pelete tú vale el Jack o la señora Jack ya está embarazada lo cual es maravilloso torretas no hemos empezado a construir Suso tiene muchísima faena de construcción la verdad el hombre está yendo para todas partes y pues tiene mucho jaleo Suso te levantas ya de la cama yo creo que estás feliz de sobra mira levántate desayuna levántate desayuna vamos a trabajar ¿vale? se sienta en la mesica va por una de comida y tenemos que sembrar esto por cierto hay una vaina gaulalén más que estará aquí arriba guardada seguramente que es esta vamos a plantarlo también pues justamente aquí ¿vale? ya tenemos más arbolitos cuando le conversamos a nuestra que nuestra religión la única verdadera la suya es una porquería ahí que no te falta el uso de un inventario jugando al ajedrez Susete necesita relajarse un poco sí porque si no se le va a ir no queremos que se le vaya a la olla quiere ropa de Trish Piquerof ánima normal quiere el turbante pues habrá que ponerlo claro para que construir esto otra vez si es que de verdad como crecen mierdas que no son verdad pues se te va la flapa a veces en fin yo que te voy a decir Susete resolución de resistencia hazte esto primero primo mucho más importante ¿vale? costúete esto si puedes a ver si podemos traer aquí a los paticos antes de que se marchen y los huevos de pato pues son un poco un desastre esto es lo malo ay es que la priorización de trabajos en rincón me gustaría que si fuerzas a construir algo lo costúe a todo el tirón pero bueno vamos a forzar a construir esto vamos a ver de hecho Susete tienes un tres aquí y otro tres aquí así que primero construcción después vigilancia ¿vale? no es lo suyo tampoco pero necesito construir esto cuanto antes de hecho si construyésemos esta parte cerraremos el corralito y lo tenemos más sencillo ¿vale? vale 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 este material para aquí también primo está súper cerquita no tarda mucho rato en intervenir y así construimos eso del todo ¿vale? bien ahí tenemos el corralito ya cerrado en principio eso es bien pues el que se ahí queda el tema de animalitos que es el de adestamiento que es guajolote guajo ¿dónde andas primo? ordeñando al jack ¿te parece que empezamos a recoger paticos? vamos a llevarnos los paticos para adentro ¿vale? bien y Suso le vamos a cambiar la prioridad ya porque la construcción desde luego no es una cosa tan tan importante pon el tejadito ahí para que duerman los paticos y ahora Suso te pongo aquí por ejemplo otra vez en vigilante 1 y ahora te vas a adictarme a esta gente a comer la oreja ¿vale? cuestión de una lámpara de pie bien está bien porque pone un poquito de luz va a comer otra vez se acaba de levantar el tío lleva levant no sé cuántas horas lleva levantado pero ya ha comido dos veces comida desde luego hambre no pasa el hombre bajando un poquito más resistencia de todos ahí lo tenemos Mapache ¿cómo vas tú tío? te quiero a ti primero vale Yendi ha sido destruida su resistencia por completo este era el que era bueno para cocinar y para cuidar animalitos no tanto como nos gustaría pero oye algo es bueno también combatiendo cuerpo a cuerpo te voy a reclutar primo te voy a reclutar pronto así trabajar por casa aunque estemos viendo material o limpiando un poquito no importa y si limpia pues podemos poner a Zebra hacer otra cosa Zebra de hecho tú que hacías exactamente fabricación y socialización es muy buena también la tía es muy útil la verdad como personajillo Guajalote ya no están peleando se han peleado Guajalote y Nicol y eso porque habéis peleado exactamente Nicol insultó el valor humano de Guajalote esto llevó a que Guajalote se enojar y comenzó una pelea Nicol no te flipes no te flipes con Guajalote tiene las manicas de palo porque se peleó por vosotros que tía más ingrata caras sembramos ahí ahí te estoy viendo sembrar bien venga vamos las pataturas crecen rapidísimo bueno rapidísimo la temperatura no es la ideal obviamente y esto tampoco es la temperatura ideal aunque ahora es por la noche y baja muchísimo luego por el día no será tan tan grave el asunto pero ahora mismo pues tenemos lo que tenemos Susi te va otra vez a comer orejas ¿has pensado usted mangosta en que ir vestida así como as y tener esas ideas que es una porquería no es buena cosa? bueno piénsalo tú ve pensándolo dan unas vueltas a eso bueno dan unas vueltas y la dozai sigue con sus arbolitos se van subiendo de nivel perfecto tenemos estas al 50% casi casi todos bien pues y la dozai yo creo que deberíamos asignarte bueno no este todavía está por mantener aquí tenemos un 43% bien sube hasta el 75% por ejemplo para que quede la vaina gauran en esa tenemos 50% van subiendo como tienen la habilidad tan tan alta zumbido psíquico bajo femenino va a afectar a Nicole por supuesto va a afectar a Zebra creo que no hay más chicas en principio es un señor verdad si Kar también es un señor si bien pues no hay más chicas salvo los prisioneros que quizá no tengo ni muy claro Mabachetoro es un señor una señora Yen otro señor y Mangosta una señora bien bueno pues le va a afectar ligeramente pero tampoco esperemos que sea una cosa que haga que colapse ni mucho menos en principio muerte de la pata 3 que me dices ha muerto zarpazos vale no ha muerto se la han cargado es que esto ha muerto no morir es otra cosa si te deshidran es una cosa distinta con lo cual lo que sí que tenemos que hacer aquí sería también poner todas las camitas para los paticos para que la mayor parte del tiempo de la noche estén ahí acostaditos y no tengan que sufrar menos daño si es posible vale la patica los paticos y la vale mapache en fin la tontería ya sabéis bien bloques de arenis que hay un montón creo que podemos incluso deberíamos más que podíamos reconstruir este corralito porque cuando según los más animales los traigamos sería interesante cuanto antes ponerlos ahí ser capaces de encerrarlos y tenerlos para nosotros vale la mesa de billar no ha sido hecha todavía mil de trabajo cuesta un montón porque también es de piedra guajolote estamos usacurando guajolote no deberíamos aunque hemos gastado medicina de la que no es tan buena no me preocupa mucho tenemos aquí el mundo brillante que está hecho un desastre esto apenas se rompiese un poquito la pared se iría del carajo muy muy rápido y hemos empezado a construir ya esta mesa bien componentes 2 18 tenemos ahí hemos recogido los de abajo no nos hemos dado ni cuenta pero son súper eficientes falta por mirar este y este muy poquita cosa por recoger más acero aquí más acero todavía aquí un pelín de oro que tampoco va a servir para el multianalizer sobre todo el multianalizador que lo veremos pronto pero por ahora tampoco es una cosa súper necesaria cebra va limpiando por todas partes yen es un nuevo recluta bien yen ya te has unido a nosotros claro que sí tío ¿qué estás haciendo? reduciendo resistencia de mapache el tío no le está diciendo pero es que tú piensatelo que a lo mejor sabes lo que te estás como rayando un poco estás como confundido pensando en tonterías que no son normales yo qué sé yo tampoco me fiaría de que un tipo que se acaba de unir a nosotros se dedique a cocinar pero vamos a jugárnosla un pelín con él vamos a ponerle aquí un aguajolote le quitamos el tema cocina a su sede también le quitamos el tema cocina al dictamento le ponemos un cero cero aquí también vale perfecto que cocine las aguajolotes se puede dedicar a minar y traemos todo el acero del maldito mapa y lo dejamos aquí cerquita de casa sí luego vendrá alguien a recogerlo no sé quién puede venir incluso lleno en el futuro todo esto vamos a minarlo enterito hasta aquí hasta aquí el oro también todo el acero y así aguajolote irá minando y en el momento que nos haga falta el material estará todo reunidito en casa y nos tenemos que ir haciendo el tola y por ahí mira aquí hay más componentes pues para aguajolote ahora que se va a dedicar en exclusiva a minar me parece una cosa fetén que además ahora con las manicas que tiene pues oye poder tirando 75% de manipulaciones haber perdido un 25% solo no sé muy bien en qué se traduce eso esto mira cancélame este que lo he puesto a minar como un tola y ahora sí podemos seguir trabajando camitas para este ser hay una cama libre cárnico y la doza y nos falta una cama momento yo creo que de cancelar esto y esto tirarlo abajo Suso dónde andas que no te veo estás haciendo cositas por ahí verdad a la mesa es astería vale quítate esto primero abrete ese huequecito ahí este de aquí también ábretelo tenemos solo de madera debajo o es madera no tengo muy claro este suelo evidentemente tiene que ser igual que es los arenisca por aquí por aquí y copiamos replicamos esta habitación tal cual se copiaba con la O verdad con la O porque pues con la O de copiar ya sabéis como eso copiamos esto lo rotamos para que se oriente correctamente que es ahí y esto lo copiamos también hay que reparar cosas Susete también eso no es grave porque no va a recibir mucho daño pero habrá que tenerlo listo por si acaso Suso dónde estás Primo Primo 20 momentito vale terminamos ahí te vienes a hacer mesa de saltería eléctrica mucho más importante hacer la cama esta para que pueda dormir y en esta noche no queremos que se le vaya la flappa vale aunque bueno tiene que estar un poco el señor también minimizado porque si se le va la olla podemos cargarnoslo tranquilamente o sea vamos a hacer rituales para declararlo culpable cebra qué tal tú cómo vas con esto es lo que te digo el líder speech vamos a hacer un 1 yo creo que sí verdad regresó recientemente un menos 11% yo creo que sí vamos a hacerlo ya que se ha unido yen porque cara tú a ti te falta comencemos un ritual mágico hay que diga vamos a celebrar que se ha unido yen y todo eso viene cebra y abra sus palabras mágicas eso es dilo 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 otra vez relajamos un poco las rajas somos una comunidad somos todos hermanos y hermanas así que dejad de hacer tola por favor alentador líder speech vale un 74% de calidad bien eso es con lo cual tenemos ahora una pequeña bonificación yen de hecho incluso lo va a sentir en el pecho que dirá madre mía es alucinante lo que ha contado la muchacha esta mapache me rechazó ay que me cuentas que te gusta mapache yen no te culpo con ese nombre a mí también me gustaría pero yo que sé tío no depende de ti ya sabes como eso a veces te gusta a ti y después te no pues a veces y a veces no eso es así ya sabes como a veces esta y a veces no esta vale construido esto esta vamos a asignarse la yen exactamente para que yen pueda dormir en algún sitio que no es en el suelo a ver si va a dormir ahora peor que esta que ya no es prisionero que cuando era prisionero quítame esto y mapache hay que durmas en una cama vale comidas aquí un montón no está mal tampoco resistencia bajando es muy bueno suso en las socializaciones que es muy bueno el tío un 16 ya es que es un bestia o sea es capaz de convencerlo de lo que sea un 0.9 le ha quitado la resistencia vale podemos quitar esto de aquí desarmar esta lista o sea quitar esto de hecho que podemos eliminar todo esto de aquí y hacer aquí como una esto un pelín más grande cierto es una cosa suso no te vayas primón todavía primón vas a comer venga come tienes mucho sueño tú ya tiene un poquito de sueño el señor vente aquí un momentito suso te voy a forzar a hacer una cosa y si no vamos a liarla vale quítate esto no sé si deberíamos quitar el refrigerador quizá incluso lo podamos mantener verdad vamos a poner esta copia aquí construido vamos a cancelar esto susete hazte esto primero primón primón vale ahí estamos que cierre esto podemos haber deconstruido esta fuerza ahora tenéis que habermos tenido materiales sobra también te lo digo desarmar esto suso que tienes el material ahí delante de la cara no te da cuenta no me da cuenta yo obviamente no tenía la culpa pero bueno por culpa de alguien sabéis y suso construye el muro al mismo tiempo está escapando no 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 te vas no 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 ha visto el hueco ha dicho ahí que me tiro por ahí no te tiras esto es una entorcha que debe ser deconstruida por supuestísimo también de hecho cancelar x desarmar no tiene refuelo automático con lo cual la desarmaremos pronto es que la deconstrucción siempre es un proyecto que bueno que no es tan priorizado por los colonos esto se está deteriorando aquí pero no de espacio tampoco se deteriora una velocidad que me está dando casi vértigo sinceramente así que ponemos aquí materias primas madera vale pues la madera aquí la eliminamos fuera la madera la guardamos allí arriba que no se deteriora que ya es lo que nos faltaba perderla más lograrla por no utilizarla a tiempo bueno los paticos los paticos los paticos ahí los paticos podemos hacer incluso aquí vamos a cancelar esto con la x perdón para qué pues para hacer ya no está sin nada para todos no te preocupes notifica todo Ringo últimamente esta es la zona de la caja de dormir de los animalicos la caja de los webers donde estaba esto que no me acuerdo muy bien producción quizá no recuerdo estaba en varios caja de huevos de madera de plata hombre pues llámela de madera porque hacer una caja para huevos de plata o de acero me parece una barbaridad tengo el corazón mayor de car car que te pasa que crees en tontería nada más es lo que te digo resentimiento por conversión pesimista oscuridad empuñando una lanza de acero normal ah que no te gusta eso porque eres un tío como si barítico en plan oh que asco llevo una lanza de acero madre mía tía que asco hay que empezar a fabricar armas microelectrónica básica completada genial con lo cual lo siguiente es el multianal ostras que hay que investigarlo también loco ahora ya podemos poner vale bioesculpido esperate que era esto que me queda loco construye cápsulas bioesculturas que pueden realizar diversas atracciones biológicas a los colonos son especialmente importantes para los clientes en el transhumanismo pero no sé qué hace exactamente qué puedes hacer por nosotros cada cápsula se biosintoniza con su usuario no puede ser utilizada por nadie más la biosintonía se establece después de 60 días los clientes en el transhumanismo creen que las cápsulas bioesculturas son de vital importancia en su búsqueda por trascender las limitaciones físicas humanas normales pinta guapo como descripción me gusta pero claro claro para qué mesa de investigación avanzada esto es lo siguiente que requerimos que vamos a colocarla por ejemplo aquí arriba para que tenga conexión eléctrica ya podemos ir tirando una investigación más potente esto vamos a desmontarlo por supuesto y esto casi casi voy a decir una cosa cópiamelo cuando lo pones aquí por ejemplo eso es y cancelamos esto y lo damos al comedor esto vamos a migrarlo aquí también por supuesto para que tenga un poquito más de funcionalidad le vamos a colocar pues puede estar aquí en medio en principio no es que no quiero tirarlo en mitad de la nada ahí por ejemplo podemos empezar a quitar todo esto de aquí ya eso es todo esto para afuera y así hacemos un comedor pues un poquito más majo ¿no? un poco más amplio también con más ahí con más hechura no es que no esté todo tan apretado y hacemos una mesa más grande porque al final no le falta sitio para comer porque no coinciden en la hora de comer cada uno come cuando le place esto es la comida nos lo hemos fumado pero casi todo ¿qué tal el arroz? lo cosechamos y lo hemos fundido también al final falta comida ya te lo digo porque estas patatas crecen le falta la vida esto vamos a pasar un poquito de hambre a ver tenemos huevos de pato ahí no se pudrirán arruinados por la temperatura me parece muy bien aquí huevos de pato fertilizados y aquí huevos de patos también fertilizado bien a ver no me parece mal los podemos ir cocinando es cierto de hecho podemos ir venir aquí en proyectos y decir por ejemplo en comida sencilla detalles carne vegetales origen animal huevos fertilizados vale están autorizados lo que pasa que quizá como son stacks de cuatro en cuatro hasta que no haya una cierta cantidad no se van a poder bueno pues utilizar del todo podemos cosechar estos arbusticos de aquí de vallas podemos cosechar algunos materos que estén cerquita porque matar animales como sabéis no está en nuestro en nuestro cole ahí le falta una cabeza se te ha ido la olla pobrecito en fin murió gente la vida es así a veces ya te lo digo esto vamos a cosecharlo todo tíos yo creo que no sé cuánto nos va a rentar pero es que no podemos aquí estar más tiempo con esto vamos a permitir la siembra aquí permitir siembra así vamos a plantar inmediatamente lo suyo sería para tirar muy rápido arroz porque el maíz no va a dar tiempo cuando queramos tener el maíz listo van a morir habrá mordo de hambre y no queremos eso entre la leche y tal pues no vamos a tener tampoco un gran aporte de nutrientes pero bueno car ahí estamos sembrando un poquito de arroz perfecto todo lo que hagas car está bien recuperar una cantidad de madera tampoco va a ser súper excesiva porque no hemos dejado que el cultivo madure como debería pero me preocupa muy poquito por ahora la verdad sinceramente le montamos esto de aquí levantar suelos porque para qué queremos este suelo aquí de paja tirado para nada evidentemente y esto para irlo deconstruyendo mapache y mangostas siguen por ahí frenesía de trabajo de iraduzai vale área de bueno es un huequecito es un huequín mínimo huejolote puto llévate esto para casa que te lo dejes de tu tirado iraduzai bueno pues va a trabajar más rápido lo cual está bastante bien porque lo va a cundir que te cagas con los arbolitos incluso es un momento para subirle un poquito la demanda de esto para que lo mantenga a más nivel verdad y este está asignado ya pues un poco más alto no este está asignado para más chiquenca de hecho vale correcto sí ya que va a trabajar un poquito más de una forma más fluida cuesta menos primero o sea ponerlos a marchar fuerte que luego mantenerlos esto deberíamos tener aquí un poquito de luz quizá por ejemplo en esta zona para que no estén tan oscuras luego en cada dormitorio molaría una lamparita pero claro que es un gasto de energía tremendo no podemos no lo podemos permitir si queremos yo creo que no verdad no es que gasto de energía y de material sobre todo de material más que de energía tampoco sería para nada una mala idea traer alguna batería más que podría estar tranquilizamente yo creo que en esta zona de aquí vamos a colocar aquí un par de baterías y luego traerla otra y ponerla ahí en medio en lugar de tenerla en la nevera que restamos un pequeño espacio en la nevera que ahora mismo está vacía también te lo digo no es una cosa muy importante pero no es lo suyo que esté vacía esa esto yo no sé si comidas aquí se están malogrando vamos a borrar esta reserva para que dejen de dársela así que venga susa, cega con la manica y ya está cápsula de escape estrellada una ex excavadora de nombre M se ha estrellado en las cercanías en una cápsula de escape si ella sobrevive el impacto resultará gravemente herida M no está afiliada a ninguna facción puede rescatarla y esperar que ella se una libremente o capturarla para fines de reclutamiento o esclavitud hola M que te cuentas minería y cocina voz chillona y nudista me gustas uy que crees en nuestras mierdas y tienen 1400 años ostras Emily crees esta tipa me parece súper relevante 1400 años tiene que te parece podemos rescatarla no a ver un momento a ver un momentito cuéntamelo bien que me estás confundiendo la mente entonces la ponemos claro es que ahora mismo no hay que más disponibles eso es lo malo vamos a poner un sitio aquí para dormir en el suelo como una especie de rinconcito guarro para echarla ahí aunque sea y así podemos rescatar incluso en el templo trataremos el templo vamos a mancillarlo no hombre tiene 1400 años le podrá contar historias sobre esta religión a esta gente del año que tú quieras con 1400 años de edad pues ya me dirás se las sabe todas es cierto que las ha pasado durmiendo vale pero es que está desde casi el principio de que esta religión desde que esta religión es religión está 1440 años tío o sea desde el año 3000 y pico vive esta señora me flipas te lo digo bombera y excavadora bien oye pues vamos a traerla claro que sí para casa el predicado de salud hace que mejore un poquito más que ha pasado de carga que cuánto tiempo se me dio una de estas se hacía eones literalmente seguro de chinchilla 91 vale la pena recogerlo no mucho pero bueno vendremos igualmente su sede te la traes para casa aconsejar no no te voy a aconsejar a nadie y la curamos y nos la incorporamos a nuestra colonia que igual luego se quiere ir igual no ve y dice estáis maciando los árboles pero tenemos un montón de arbolitos yo creo que atendiendo a M vale con qué medicina con herbal vale la pena hacerlo vamos a ver si por una cuestión de un poco de realismo vamos a tratarla con algún tipo de medicina no va a ser un cura sana y ya está que eso es un poco como yo que sé vamos a retirar este cadáver este de aquí que también puedes hacer un poquito de feo y la comida ojo a la comida ojo a la comida 12 raciones y estamos ahí vamos a tener un pequeño lío con esto vamos a tener que ir con Suso y traer cositas bien por lo menos ahí Jien sigue siendo capaz de cocinar mezclando huevecitos de pato y tal y unas pocas raciones pero pronto estaremos en problemas serios sobre todo ahora que hemos incorporado a M ¿te unirás a nosotros? yo creo que sí yo creo que sí o sea es tu religión tipo al final creagao ya tenemos una por aquí una creagao ¿venían de este árbol? ¿verdad? no M se une qué rápido un pato 4 adiós qué asco de huargo tío hay que matarlo pero es que matar un huargo penalizamos un montón por matar a un huargo te lo vas a comer entero por lo menos no me dejes el cadáver por ahí porfa M se une súper rápido la tía está súper dispuesta ¿qué hace esta chica? cocina 5 minería un 11 pues mira vamos a hacer una cosa por ahora te voy a poner así como personaje en plan vamos a copiar todo el horario de todos y lo pegamos aquí y aquí vamos a decirle a esta chica que puede ir haciendo una cosa por ejemplo que es M mira tú investigas desde edad fatal ya lo sé pero te pongo un poquito de limpieza un poco de transporte y te dedicas a hacer estas cositas cocinar mucho interés pero un poco talento minería bastante talento vamos a poner un 1 y guajolote es que claro tenemos algunos personajes que superponen sus habilidades no es tan mal tampoco si no fuera porque no tenemos suficiente comida M va despacito ¿estás cansado? es normal te has copiado un toñazo guapo bien y Suso aquí trabajó una velocidad que me está dando casi vértigo este señor que tiene un nivel de construcción altísimo ya claro ponemos aquí una lamparita para que esta gente se vean y puedan trabajar en condiciones ahí dentro ¿vale? madre mía Suso tío trabajas una velocidad que vértigo tú me está dando de verte mira Jen incluso construye un pelín bueno Jen quizá no deberías ni intentar eso ¿verdad? un 2 con 0 talento además es que claro mira lo que te digo Jen si me logras componentes pues ya ahí la estamos liando gorda ¿sabes? esta chica incluso podemos incluso enseñarla a ella construir tiene un 4 cierto interés va a prender bastante rápido quizá es más interesante que poner a Jen que no tiene ni idea ni ganas ni talento ni interés ni nada que se le parezca ¿verdad que sí? bien para investigar ¿qué haríamos a lo siguiente? pues el multi-analyzer que lo que hace es mejorar la velocidad de investigación del resto de cosas básicamente lo colocamos cerquita de esta mesa y todo lo demás que investigamos será un pelín más rápido mucho muy interesante más que investigar cosas sueltas Nico además le va a costar la vida también te lo digo tiene que llegar a 4000 no va a ser rápido pero va a llegar Suso ¿puedes convencerme otra vez que este señor Kar cree en unas tontadas que no es normal que empiece a creer en cosas que son verdad? va a comer vale come come con la tripa vacía igual convierte convierte en mal Kar ven un momento te voy a convertir a un está durmiendo en todo se le acerca por la noche ahí hola Kar la perdión ya estaríamos ya creciendo nuestras historias claro insulto en honor de Kar no metáis con Kar agricultura de 11 cuerpo a cuerpo este señor este señor es potente muy bien pues entonces quedemos todos en el experimentismo subidos toque te cagas de hecho lo podemos ver aquí como el valor de la columna se va recuperando muy poco a poco el pico alto fue este de aquí que fue cuando llegaron los mecanoides caemos en picado por supuesto pero estamos a puntito de recuperar casi por ejemplo en riqueza de estructuras estamos casi casi donde estábamos en objetos obviamente hemos perdido un montón digo está lloviendo en mi casa no está lloviendo en Ringworld por cierto Em tiene que dormir ahí la pobrecita es normal porque no tenemos nada asignado para ella rotamos esto vamos a hacerle pues el cuartito yo creo que lo merece Jen además es que no sé creo que debe tener un rol importante porque si tiene 1400 años la tía que tiene 1400 años joder es como Jesucristo sabes lo que te digo lleva más tiempo que por ejemplo no sé los demás Zebra ¿cuántos años vivió tú? 28 no te han congelado en la vida 45 tú Jen Em 1400 108 para Suso tienen una edad lo que pasa es que ha pasado congelado pues unos cuantos años 117 para Car ir a 12 nunca ha sido congelado 400 años guajolote ojo guajo te tenías tú ahí pinta de ser un poco así mítico y lo demás tampoco los han congelado Em si fueses un personaje con una socialización potente serías la líder pero de largo pasa que claro es muy tola y no me vales pero me gustaría bastante asignarte eso pero claro animal líder no tenemos asignado ningún animal líder es Zebra ¿verdad que sí? no es Zebra un momento un momento Zebra cuéntamelo ah puede haber varios animal líder un líder que mantiene un grupo representa la salvación en las interacciones diplomáticas no 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 creo que solamente puede haber uno vale em durma en el templo por ahora no es un problema tampoco pronto la moveremos de ahí y este pedacito de techo ahí pues creo que incluso lo podemos quitar ¿verdad? en esta en la zona de áreas estas expandir áreas sin techo pues quitamos esto sí porque está ahí un poco de aquella manera tirado de ninguna forma Mapache ¿cómo vas tú con el tema de unirte? estás listísimo ahora mismo ¿eh? y Mangosta ¿tú qué tal? bueno Mangosta se podría unir a nosotros en el momento en que lo queramos para agricultura sí y entonces a Kar como ya cree nuestro señor le asignamos otro árbol de esto como un Alnen yo lo veo y este se dedica a cultivar yo creo que sí lo que pasa es que tiene que hacer su uso obviamente pues construir más de estas habitaciones y tenemos que poner yo creo que a Zebra pronto a fabricar historias otro cuartito vamos a copiarlo estamos incorporando gente muy rápido me da miedo porque cuanta más gente hay en la colonia más fácil que los ataques sean potentes pero bueno qué sé yo mira su uso como construye las torretas el tío madre mía que crack 280 de vida y aquí tenemos 100 con lo cual aguantan mucho más castigo vale la pena pero de muy largo además esto lo podemos incluso mantener apagado aunque habría que hacer un turbante turbantico igual no está porque hay que investigar los ropas nobles ¿verdad? sí no turbante está aquí vale es que lo que no podemos investigar era el tema de la boina creo que había que que era una investigación que no hemos hecho vamos a investigarlo cuesta poquito de hecho es 400 vamos a investigarlo sí la boina ahí está vale vamos a investigar esto 10 veces menos que lo otro se va a hacer en un pispás vale mucho la pena hacerlo M incluso construyendo su propia cama M perdóname un momento tía yo lo siento no te quiero yo aquí deslegitimar bueno mira sí que suba oye que suba va a dormir en una cama que va a ser una porquería pero se la he hecho ya misma así que ¿cómo es esta cama? a ver cuéntamelo mediocre normal las que haces uso pues son excelentes una barbaridad con lo cual pues obviamente el descanso 107 103 perdón y aquí tenemos un descanso un 83 uff M no sé deberías construir cosas o a lo mejor ponerte a dormir porque las cómodas por ejemplo no mejoran o sea quiero decir la calidad que tengan no cambia absolutamente nada un poema de cebra hizo sus uso un grabado en este mueble representa el suelo brillando paciblemente y sin un signo de vida a la vista ocho gorilas observan desconcertados el trabajo representa la idea del artista del terror los protagonistas están enfrente de varios corazones esta ilustración se refiere a lo sucedió el día 8 de septiembre de 5.503 cuando la atmósfera cerca de la comunidad de cebra se volvió tóxica cebra que ni estaba ¿sabes? es que su uso se la ha dado todo su cebrica claro que si ha venido cebra ya todo pasó en referencia a cebra lo que vamos a hacer va a ser dejar por aquí este episodio que se va de larguísimo nos vemos en el próximo que será mañana además dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre primos y hasta pronto